Desde ya iniciamos, como viene un puente festivo, iniciamos con unos controles especiales, específicamente en el sector de Cartagenita, los barrios de Manablanca, Chicó, con el fin de estas personas que están en los parques consumiendo sustancias estupefacientes, algunos habitantes de calle también que molestan a las personas cuando salen a trabajar, cuando llegan de sus residencias. La idea es coger a esas personas y trasladarlas momentáneamente, verificarles sus antecedentes, hacerles una requisa minuciosa y así evitar que las personas sean atracadas. Estas personas, cuando los niños llegan a los parques a hacer su deporte, a distraerse, pues que no molesten con este consumo que acostumbran a hacer en los sitios públicos del municipio. Los requisamos, les solicitamos antecedentes, los retiramos de los parques, los trasladamos a nuestro centro de protección, mientras les verificamos antecedentes, si son menores de edad se los entregamos a un familiar o los ponemos a disposición de la comisaría de familia. En cuanto a esas personas que portan armas blancas, nosotros en lo que ha corrido este año, hemos incautado más de 3.000 armas blancas, machetes, cuchillos, pedazos de bisturí, tijeras, que con estas armas se causan lesiones las personas. ¿Qué hemos hecho? Se las decomisamos, las tenemos aquí en la estación, hemos hecho la incautación mediante formatos, con el fin de identificar si la persona es reincidente en este tipo de deporte del arma blanca. O sea, ya cuando tengamos las comparenderas que ya, según la Secretaría de Gobierno, la otra semana las tenemos, ya comenzamos a aplicar el Código Nacional de Policía y que las personas comiencen a pagar la multa por esta infracción del porte de armas blancas. En lo que ha ocurrido el 2017, se han efectuado más de 80 cierres de establecimientos públicos, hoy en día se llama suspensión temporal de la actividad, porque aquí en Facultad de Actividad hay personas que todavía no han acatado el Código Nacional de Policía, no tienen la documentación necesaria, específicamente el uso del suelo, ya un establecimiento que no tenga uso del suelo no puede funcionar, desafortunadamente la gente se molesta cuando llega uno a aplicar la norma, pero sí invitamos a que las personas, si el establecimiento, el uso del suelo o la razón social es una cafetería, pues se dedique a la cafetería, porque es que encontramos que detrás de la cafetería, entonces venden cerveza, tienen una cancha tejo, tienen rana, venden licor, y esto genera problemas y no es para lo que se creó el establecimiento. Entonces cuando llegamos a aplicar la norma, el cierre temporal de 10 días, ayer y antier cerré 3 establecimientos por uso del suelo, que no lo tenían, lo cerré por 10 días, si en el transcurso de estos 10 días las personas no tienen la documentación, el cierre se puede prolongar por 3 meses y después por un cierre definitivo, entonces hacemos un llamado a que la comunidad entienda que tenemos que hacer unos controles, que hay un Código Nacional de Policía vigente, y que todos estos negocios generan problemas para Facatativá, de ahí se comienzan a tomar, después viene la riña y Dios no lo quiera puede terminar en un muerto, entonces con esos controles queremos evitar que tengamos lesiones, que tengamos problemas en Facatativá y que las personas, esos establecimientos ubicados en sitios residenciales molestan a los vecinos y eso es lo que queremos, la tranquilidad de todo el municipio de Facatativá. Esta serie de operativos se vienen realizando sin descanso a lo largo y ancho del municipio, en este caso pues gracias a la llamada oportuna de la ciudadanía, acudió allá al cuadrante de Cartagenita en el sector de La Resevera para verificar la instalación de estos cambuches y determinar si se trataba de habitantes de la calle, lo que hemos podido establecer es que no se trata de habitantes de la calle, son viciosos que están por todo el municipio, tenemos un flagelo grande de consumidores, de estupefacientes y pues estamos haciendo desde el punto de vista represivo y de prevención todo lo que está a nuestro alcance, pero recordemos que este es un municipio de más de 150 mil habitantes y si nos tiene muy inquietos, estamos muy preocupados por parte de la administración todos estos factores de inseguridad. Si bien se reducen los índices de violencia, sigue incrementándose el tema de hurto a vivienda, hurto a personas y estamos muy preocupados, ayer precisamente tuvimos un consejo de seguridad donde le transmitimos al comandante de estación de la policía, al comandante de la subestación de Cartagenita, a los representantes del batallón de comunicaciones y de infantería, Miguel Antonio Caro, todas estas inquietudes para que reforcemos e incrementemos todo lo que tiene que ver con los patrullajes y la parte de la prevención. Un tema fue, hemos sido bastante insistentes ante los organismos de inteligencia, Sijín y CTI, para que, primero que todo, se produzcan lo más pronto resultados en cuanto a todas esas labores de inteligencia para dar con la captura de aquellos individuos que han causado lesiones o han causado homicidios en el semestre inmediatamente anterior. Fue un requerimiento que también se le hizo a la Fiscalía, porque queremos ver resultados y queremos también dejar claro que la administración hace todo su esfuerzo, los compromisos que teníamos en cuanto a obtener recursos y gestionar para incremento de pie de fuerza se han realizado. El tema de las cámaras de biovigilancia en este momento se están ya reparando toda la fibra óptica del municipio de la existente. En la semana pasada, perdón, el martes exactamente, en reunión que sostuvimos sostuvimos con el señor gobernador de Cundinamarca, también ya quedó el compromiso para el incremento de nuevas cámaras de última tecnología y se viene trabajando un proyecto con las juntas de acción comunal, en donde cada junta va a tener alrededor de cinco o seis cámaras por junta, las treinta juntas que pudieron presentar su proyecto y obtuvieron toda su documentación al día. Luego eso pues será una herramienta adicional. Pero eso no es suficiente. Nosotros entendemos, sí, pueden ser las ayudas tecnológicas, pueden ayudar, como su nombre lo indica, pero no es suficiente y pues seguiremos trabajando incansablemente y sobre todo tratando de administrar todo lo que tiene que ver con los recursos, con pulcritud y con mucha responsabilidad. Hay sacrificios que hacer, los estamos haciendo, estamos trabajando sin descanso, la policía tiene el firme compromiso de seguir haciendo toda su labor. Hoy precisamente acabo de hablar con el coronel Torres, comandante de distrito, para que se incrementen los fines de semana los apoyos y no descansaremos. Ese es el mensaje que se le da a la comunidad. Sí, hablé con el presidente de la Junta de Acción Comunal y con el secretario de Obras Públicas para hacer ahí unas mejoras, cambiar las tejas y estar pues muy pendientes con estos individuos. Pero fíjese que aquí el tema del microtráfico también va mutando. Ahora se está utilizando, el día de ayer por ejemplo se capturaron dos mujeres, se están utilizando a las mujeres para llevar incluso una menor de edad. Entonces ellos se las están ingeniando permanentemente para poder hacerle quite al control de la autoridad.